Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, que la lea, que la lea, que la lea, que la lea. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!